Bienvenidos amigos a su canal de Especialista IT, mi nombre es Héctor Polo y en el vídeo de hoy les voy a explicar qué es una pantalla, una ventana y una pestaña para entonces saber cómo compartirlos a través de una videoconferencia de Google Meet muy bien lo que tenemos en pantalla en este momento lo que tenemos que enmarca todo este vídeo es la pantalla de windows la pantalla del sistema operativo esta pantalla la estoy usando para ilustrarles lo que aparentemente suena redundante que es una pantalla en términos informáticos la pantalla es todo lo que tú puedes tener frente a tu monitor entonces cuando el programa Google Meet o puede ser otro programa se refiere a compartir una pantalla o cuando se refiere a capturar pantalla se refiere a todo lo que tienes en frente de ti en un monitor ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que es una ventana en este caso tenemos en nuestra pantalla abierto el browser de internet estoy usando como browser de internet el google chrome todo lo que es el google chrome a pesar de que ocupa el espacio completo de nuestra pantalla es una ventana también si abro un documento de microsoft word abro el word y en donde abre el word en una ventana cuando leemos nuestro correo electrónico en este caso es gmail el gmail está bien abriendo en una ventana aquí le muestro algunos ejemplos de carpetas abiertas cada carpeta es una ventana entonces todo lo que ejecutemos en nuestra pantalla la pantalla será una ventana observe en la parte superior de la ventana del google chrome que tengo diversas pestañas aquí dice nueva pestaña al lado dice telegram a un lado dice este es la de instagram por el icono la reconozco aquí tengo whatsapp abierto y por este lado tengo youtube cada uno de estos elementos son una pestaña dentro de una misma ventana si le hago clic a telegram podremos ver qué abrimos esta pestaña podemos visualizarla y en una pestaña de la misma ventana estamos viendo telegram voy a hacerle clic a la siguiente pestaña que es la del instagram este es mi canal de instagram te invito a que seas un seguidor ahí también comparto parte del material que comparto esta pestaña de internet en el canal de youtube pero también parte de lo que es mi vida personal, te invito soy, mi vida es transparente completamente, muy bien, tenemos aquí otra pestaña donde está el whatsapp y por último una pestaña donde estratégicamente tenía abierto mi canal de youtube. Quiero aprovechar este momento para enviar mi agradecimiento a Osvaldo Cabrera, a Emmanuel Hernández, a Freddy y a Marlene que me han dejado sus buenos deseos en los comentarios. Conociendo estos conceptos vas a saber la diferencia entre una pantalla, una ventana y una pestaña, lo que te va a facilitar a la hora de compartirlos. Muy bien, ahora que conocemos esos conceptos, vamos a ver cómo se comparte a través del Google Meet. Ahora para ilustrar el compartir a través de Google Meet, lo primero que debo hacer es entrar en meet.google.com, le doy enter, voy a iniciar una nueva reunión, voy a colocarle un nombre, por ejemplo, compartir pantalla, le voy a hacer clic en continuar, voy a tener apagada mi cámara y el micrófono para evitar algún tipo de retroalimentación, ya que la cámara la estoy usando para hacer este vídeo, le voy a hacer clic en unirse ahora y ya tengo mi sala abierta, debemos estar claros que las opciones que ofrece el Google Meet para compartir son tres y las vamos a encontrar en la parte inferior derecha del Google Meet, pueden observar el botón que dice presentar ahora, si le doy clic aquí podemos encontrar entonces las opciones de compartir, compartir toda tu pantalla, que es todo lo que tienes enfrente, una ventana, que son las ventanas que has abierto en tu pantalla, y una pestaña, para esto nos acercamos a la parte inferior derecha que tiene el botón presentar ahora, cabe destacar y no es menos importante, que si yo deseo compartir una ventana, debo tener la ventana abierta, si deseo compartir una pestaña, debo tener la pestaña abierta también, vamos a empezar por compartir toda la pantalla, recuerden que todas las pantallas, todo lo que ustedes tienen en su monitor, cuando yo le dé clic aquí en compartir toda la pantalla, se va a compartir absolutamente todo lo que tengo en frente de mí, voy a hacerle clic en toda tu pantalla, voy a tocar la pantalla y le voy a decir compartir, rápidamente voy a minimizar el google meet, para que ustedes vean todo lo que estoy compartiendo, tengo una diversa cantidad de ventanas abiertas, sin embargo lo que estoy compartiendo, es todo lo que puedo ver en la computadora, ahora lo que voy a hacer es que voy a compartir una ventana, solo una ventana, nuevamente voy al botón de presentar ahora, le voy a hacer clic y voy a tomar la opción de una ventana, él mismo me pregunta, qué ventana deseo compartir, recuerde que la ventana son programas, carpetas o en lo que yo esté trabajando, que esté ejecutando dentro de la pantalla, yo tengo un documento de Word, tengo una presentación de PowerPoint, que voy a usarlo como ejemplo, compartir esta presentación de PowerPoint, le voy a hacer clic en compartir, le voy a hacer clic en compartir, seleccione la presentación de PowerPoint y le voy a hacer clic en compartir, al hacerle clic en compartir, yo inmediatamente estoy viendo mi pantalla de PowerPoint, sin embargo mis estudiantes están viendo lo que yo les estoy compartiendo, y yo puedo decir ok, voy a dejar de compartir, para compartir ahora otra ventana, puedo compartir, voy a hacer clic en dejar de compartir, para compartir ahora otra ventana, voy a hacer clic en presentar ahora una ventana, y esta vez voy a tomar el documento de Word, voy a compartir el documento de Word, ahora por último y no menos importante, vamos a compartir una pestaña, ya tenemos claro cuál es el concepto de pantalla, pantalla, ventana y pestaña, como lo pueden ver en mi pantalla, yo tengo abierta la ventana de Google Chrome, y en la ventana de Google Chrome tengo tres, para ver, cuatro pestañas abiertas, perdón, cuatro pestañas abiertas, tengo la ventana de Instagram, de YouTube, de presentaciones de Google, y de Google Meet, yo deseo compartir en este momento, una presentación de Google, por lo tanto voy a venir al botón presentar ahora, le voy a hacer clic, y voy a tomar la opción una pestaña, le voy a hacer clic, el Meet me pregunta qué pestaña deseas compartir, y yo le voy a decir, yo quiero seleccionar la que es esta presentación, dice en funciones GPS AIS, GPS es Global Position System, AIS es Automatic Identification System, ese es un tema marítimo, el cual he desarrollado en mi canal, en mi nuevo canal, tecnología marítima, te invito a que lo visites y te suscribas, si el tema de la tecnología marítima es lo tuyo, le voy a hacer clic en compartir, le voy a hacer clic, primero seleccioné y ahora voy a hacerle clic en compartir, ahora estoy compartiendo esta presentación, que tiene que ver con equipos de navegación y ayudas a la navegación, etc. Bien, voy a dejar de compartir esta pestaña, y observarán que hay un botón que no habíamos visto antes, que dice interrumpir, con este botón interrumpir, yo dejo de compartir esta pestaña, voy a hacerle clic, voy a regresar a mi ventana de mí, y ya no estoy compartiendo la pestaña, este tema de compartir una pestaña es muy importante, y aquí les pido que me presten atención porque esta opción de compartir pestañas, diversos seguidores del canal me han hecho la consulta, Héctor, cómo puedo hacer para compartir un vídeo de YouTube, bueno tengo un vídeo ya hecho, ya grabado, que explica diversas formas de compartir un vídeo con YouTube, con audio, el tema es el audio, que te escuchen el audio de lo que tú estás reproduciendo, pues bien, para lograr este efecto, esta es la clave, la clave es usar la opción compartir pestañas, entonces yo tengo un vídeo, voy a poner un vídeo, voy a abrir un vídeo para compartir, voy a abrir este vídeo y le voy a poner pausa, regreso a mi Google Meet, clic, y yo deseo compartir ese vídeo, pero con el audio, que las personas con las que yo estoy compartiendo, también escuchen el audio del vídeo, para esto yo debo tomar la opción presentar ahora, le hago clic, y si prestan atención, la opción dice una pestaña, pero hay una escritura debajo del texto que dice, este es un label, una etiqueta que dice, mejor para vídeo y animación, esta es la opción que tú debes tomar para compartir un vídeo, un vídeo con audio, que te escuchen el audio, entonces voy a hacer clic aquí, una pestaña, y voy a compartir entonces, el vídeo de YouTube, lo selecciono, le hago clic en compartir, al hacerle clic en compartir, observarán, que de una vez el Google Meet me ubica en el vídeo, y este es un tip aparte, maximizo, maximizo, para que se vea completamente el vídeo, para que mis estudiantes, vean completamente, lo que yo estoy compartiendo, y le hago play, al hacerle play, entonces van a estar escuchando, el audio del vídeo, documento de Word, a través de Google Meetwork, voy a tenerlo aquí, porque realmente es para, para ilustrarles a ustedes, cómo hacerlo, la idea no es que ustedes escuchen, por medio de este vídeo, ahora, lo que yo estoy enseñando, en el vídeo de YouTube, no, es como ustedes pueden compartir, para dejar de compartir, hago clic en el botón, interrumpir, y listo, estamos de regreso, qué te pareció el vídeo, es útil, para tus funciones diarias, para tus videoconferencias, para tus clases virtuales, si es así, me encantaría que lo comentaras, así yo sabré, qué temas, son los que son, más interesantes, más útiles, y más de provecho, para ti, Dios te bendiga, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!